Ay, 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 jajajajaja Me he encontrado este video, yo sé que les va a encantar reaccionando a setups gaming Hasta acá me va a llegar la pobreza Yo sé que ustedes se preguntarán, Rusox, pero tú tienes un nuevo setup ¿Cuándo no lo muestras? ¿Cómo para cuándo se te antoja, eh? Si este video llega a 50 likes, vamos a poner la bajita a la mano 50 likes, les muestro mi setup, pero bueno, vamos a reaccionar Let's go Muy bien, vemos aquí, creo que están en inglés, no sé muy bien Pero lo que importa es lo que vemos, ¿no? O sea, vemos que, bueno, aquí nada más creo que cambia el color Pero es un setup muy bueno, me gusta Vamos, luego estaríamos viendo el más popular, ¿vale? Bueno, el que además les guste, este también está Es que tiene un montón de cosas, bro Tiene un montón de cosas, Darlene Bueno, ya cuando entras, ¿eh? Ese se parece un poco al mío, ¿eh? Los estoy spoileando un poco Se parece un poco a mi setup Un poco Un poco Demasiado el mío Chetos, bueno Nada, ese se parece bastante, ¿eh? Hola, bestia Oh, demonios Uy, él no tiene cables Bueno, quiero que hiciera un setup así, ¿eh? No seas tan crédulo, McFly No, pero creo que más adelante vienen unos más locotes, ¿eh? ¿Plantas? Luces Luces RGB, ok Ah, mira, contaban Ah, ¿no? Pensé que iban a poner la parte 2 No, me distraje No sé si me clavaron un anuncio Adentro del video, ¿eh? Nos estamos viendo el video Llevaré 10 ¿Qué carajos? ¿Qué no estamos viendo setups? ¿Cuándo pasamos a comprar lámparas? Ah, producción ¡Producción! A ver Si todo tuve la diota no ordenadito, ¿sabes? Oh, esa es una muy buena webcam, ¿eh? Ok, NASPAS Ok, este va a ser un setup muy improvisado Bueno, la luz, más que nada la ponen así para... Hasta acá me llega el olor a la pobreza Esa cosa no sé qué es O sea, no tiene... ¿Qué aparazón? O sea, no tiene gabinete No sé, pero eso se ve carísimo Eso se ve carísimo Mejor no les voy a mostrar mi setup, ¿eh? Fuimos timbados Nah, este es un setup de locos Este es un setup de locos A ver Este tal vez es el que me falta a mí, ¿eh? Para conectar mucho su CVs Ah, ok ¿Le apaga o lo desconecta del teclado? Ojo Ay, qué bonito setup Qué bonito setup Ese me gustó mucho Las luces Las luces es lo que le da el toque, ¿saben? Voy a ver si compro más luces Más velocidad con las luces Llevaré 10 A ver, no sé qué tal Le está gustando Quiero, 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 quiero Quiero uno, uno, uno de estos Por favor Llevaré 10 Qué setup Qué setup, en serio Eso como si le aventaron una gran... Son murciélagos Las luces Ah, qué bonito detalle Otra vez Otra vez Producción Producción Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver A ver, el viejo setup, ok Que... No, a ver, no estaba mal Me... No, pues que ahora sí estaba mal, ¿no? Ahora entiendo por qué estaba mal A la B ¿Qué? A este tipo le ha de salir muchísima luz, ¿eh? ¿Qué hizo? Impresionante, impresionante En serio Pa-pa-pam Pa-ta-pam Torra-pa-pam Ok, esta vez me gustó bastante, ¿eh? Bueno, a ver qué estamos viendo Es que... ¿Te imaginas tener eso en tu cuarto? ¿Tener eso? No No ¡No! ¡Llévenme! No te creo A ver, vamos a ver este otro A ver ¿Qué setups, en serio? Todavía quieren ver el mío, en serio ¡Ah, su bestia! Hay otros muy extravagantes ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Ay, mi madre Ay, mi madre el bicho Llévenme Llévenme a ese cuarto, por favor ¡Llévenme! ¿Pero qué carajos? No Uy, no, que yo soy de marzo Julio Los de julio Ese es su setup Los que cumplen años en julio Yo soy de marzo Entonces no me tocó el mío No sé, me encantan los setups con luces No sé, es como que una adicción a las luces Ya es como que ocupo Ocupo las luces para que se vea gamer Para que se vea mamalón Por favor Tal vez estaré loco yo Tal vez algo me pase en el pecho Pero ocupo luces No ¿En la cama? ¿Cómo carajos? ¿Ves un cable? Y luego pone pues el del ratón Creo que es de los más normales Su lugar favorito de los gatos, ¿eh? ¡Llévenme! Arriba de la pese Imagínate Imagínate Las luces Es que las luces Hacen el cambio ¡Hala! Cuartito, ¿eh? Cuartito ¡Qué bonito cuarto! Mira nomás No, pues así como salgo, ¿eh? Así como sales tú ¿Qué necesidad tienes de salir de tu cuarto, amigo? No me veas que lo voy a poner a cargar Así era Lo vi venir Lo vi venir de... Ah, otra vez Darling Darling tiene muchas cositas de esas, ¿eh? ¿Uy, no te gusta? ¿Un tapete? ¡Ah! Bueno, a ver Que hay que haber un cambio bastante bueno en la silla La verdad que sí A ver ¿Se ponen las luces en base al juego? Eso es llevar el juego a otro nivel Es que impresionante En serio Oye la canción, ¿eh? Oye la canción Me están jodiendo los audífonos Un poco, ¿eh? ¡Ojo! Vaya transición, ¿eh? Yo dije Oye, como que no limpio la cámara Pero no, no, no Otra persona que no va a salir nunca en su vida En este momento me siento pobre ¡Me siento pobre! Ok Yo tengo un Logitech ¿Se acabó? ¿Se ha acabado? Y nos ponen aquí Un tiburoncín Para que te suscribas Si no estás suscrito Suscríbete Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy De reaccionando a Setups Gaming De TikTok Challenge Lo he dicho bien, ¿eh? Impresionante A ver, ¿qué hemos visto? Setups increíbles A otro nivel Espero ustedes me hayan dicho A ver, ¿cuál les gustó más? A ver, ¿ustedes? ¿Con cuál se quedarían? Y pues si apareció Su mes de cumpleaños Díganme, ¿qué setup les tocó? ¿O qué mes son? ¿En qué mes cumplen años? Para yo saber ¿Qué setup les tocó? Ahí hubo una parte Donde decía, ¿eh? Por si Por si se lo brincaron Así que, titanes Los veo el día de mañana Con un nuevo video Así que suscríbete Así va a estar Hasta que te suscribas Aaaaaah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!